Más de 300 atletas participaron en el evento más importante del año para el triatlón costarricense. El picado mar de Playa Avellana fue el principal obstáculo para los competidores provocando que muchos se retiraran temprano en la prueba. En masculino los integrantes del equipo Van Sol dominaron la competencia de principio a fin. En los 1.500 metros de natación el grupo salió prácticamente completo. En los 40 kilómetros de ciclismo fue donde Ernesto Espinosa y Rom Akerson pudieron despegarse del pelotón. Sin embargo, Akerson sufriría un pinchonazo que lo dejó con una leve desventaja con Espinosa, que dominaría la carrera de 10 kilómetros para dejarse el título nacional. La estrategia era alzarse con el primer lugar, pero ya fuera cualquiera de nosotros, de los integrantes del equipo, gracias a Dios se me dio a mí la oportunidad de luchar y irme en la final de la carrera. Trabajé muy duro el ciclismo con mi compañero Rom, él sin embargo faltando unos dos kilómetros pinchó y no podía esperarlo, así que tuve que bajarme a correr para tratar de asegurar en primer lugar. Bien, en la natación, todos salimos juntos, esa fue la idea y Ernesto Espinosa y yo hicimos buena fuga en la bici y faltando como unos dos o tres kilómetros para la meta. Tuve la suerte que me pinché y pero hay que seguir adelante y entré, no sé, como un minuto tal vez atrás de Ernesto. Muy contentos, obviamente porque los chicos trabajaron en equipo, que es lo más importante, hemos estado tratando de incentivar esa parte porque la naturaleza del deporte, a nivel mundial, es que se ha convertido en un deporte de equipo como en el ciclismo. En femenino, solo tres competidoras participaron en élite. Tras superar algunos problemas en la natación, la campeona centroamericana Mónica Umaña logró separarse en el ciclismo de la panameña Nora Cerroacín, para así dejarse el título. La natación estuvo durísima, el mar muy picado, costó mucho entrar por el oleaje y también salir, saliendo del agua me revolcó una ola, pero la bicicleta estuvo bien, era un circuito cerrado y bueno, no era plano, era columpio, entonces también estuvo durillo y en la carrera me sentí muy bien, por dicho. La competencia me fascinó, muy buena y es la primera vez que salgo de mi país a competir afuera, y la verdad, quiero mucho a Costa Rica ya. En la distancia sprint, con un recorrido de 800 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 de atletismo, Wilber Ballesteros logró el primer puesto en masculino, mientras que Fanny Mena lo hizo en femenino. La competencia definió a los campeones nacionales desde los nueve años en adelante, tanto en distancia sport como limpa. La sensación es demasiado excelente, me sentí demasiado bien, aunque las condiciones de la natación estuvo muy duro, porque eran unas olas inmensas, un circuito muy lindo y todo, pero bueno, en la parte de natación estuvo un poco dura por las olas y todo lo demás. Muy contento, en realidad creo que es un escenario espectacular y un campeón buenísimo, con un desempeño muy importante y vemos cómo está creciendo el triatlón a nivel nacional, que ven una participación grande, casi 300 atletas y con un montón de público aquí viendo y disfrutando. Un extraordinario ambiente y un escenario maravilloso recibió el campeonato nacional de triatlón que demostró el crecimiento de los seguidores y practicantes de esta disciplina. Nuestro país ahora se alista para recibir en febrero del próximo año un triatlón internacional de larga distancia, que también tendrá como sede a Guanacaste.